Es sumamente importante la parte técnica, ¿no es cierto?, que es el trabajo de la policía científica, la parte de la investigación que puede iniciar, ¿no es cierto?, la policía de investigaciones, con el aval y con el conocimiento, ¿no es cierto?, por parte del ayudante fiscal y de la señora fiscal, que son las que van disponiendo las medidas investigativas y el aporte que nos puede hacer el vecino, que esto es lo más importante de todo. Lo más importante de todo es el aporte del vecino. Hay comunidades que están muy bien organizadas con el sistema de prevención. Yo vivo en un barrio donde estamos organizados, ¿no es cierto?, por un sistema, ¿no es cierto?, donde nos cuidamos los vecinos mutuamente, ¿sí? Entonces, en esto las comunidades tienen que ser organizadas para esto. Nosotros podemos darle los tips o guiarlos para que se organicen en este tipo de cosas. También hay que ver el tema de la seguridad, ¿no es cierto?, de las propiedades, ¿sí? Yo entiendo, interpreto, ¿no es cierto?, que siempre ha sido un lugar tranquilo y que siempre han vivido, ¿no es cierto?, dejando el auto con las guías puestas, la puerta, ¿no es cierto?, de calle, ¿no es cierto?, sin llave, la bicicleta en el patio, pero los tiempos cambian, ¿sí? Y la gente, ¿no es cierto?, no toda gente es buena ni tiene buenas intenciones. Entonces, las personas tienen que aprender a tomar medidas de seguridad, ¿sí? A ver, si yo tengo un taller, ¿no es cierto?, y tengo máquinas y herramientas, tengo que tomar, ¿no es cierto?, la conciencia de que terminada la jornada, tengo que guardar todas mis máquinas y herramientas en un lugar seguro, con seguridad, ¿no es cierto?, para evitar este tipo de cosas. Si en algún momento yo sufrí un delito, y bueno, tendré que invertir en rejas, en alarmas, ¿sí? Hay muchos medios, ¿no es cierto?, para que la persona pueda invertir en seguridad.